hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal este les presento mi nuevo proyecto esta es una mini bike chopper es eléctrica la conseguí hace poco en un lugar de cosas usadas funcionó solamente un par de veces entonces compré nuevas baterías pero no funcionó todavía entonces le cambié el módulo lo conseguí en ebay por aproximadamente 45 dólares las baterías las las compré las había comprado ya hace tiempo por 20 dólares cada una entonces vamos a ver si si funciona solo cambiando el módulo verdad a lo mejor el motor está mal no sé no sé pero ojalá que funcione la idea original era hacer la gasolina nunca he tenido una bueno soy amante de las minibikes pero nunca había tenido una eléctrica es la primera me gustó la idea más que nada porque ya no puedo molestar a mis vecinos vecinos se fastidian bastante con con tanto ruido que les hago y la verdad quiero ser un buen vecino ya no quiero ser el que le vale no entonces vamos a ver si la podemos echar a jalar que quede eléctrica y a ver pues a ver si me gusta o no y como les decía ya he tenido varias otras minibikes de gasolina a dos tiempos y esta es mi primera electrónica pero funcionó funcionó con él sólo cambiando el módulo la cargue un poco aproximadamente como dos horas yo diría que tiene no sé el 30 a 40 por ciento de las baterías y la vamos a probar a ver si pues me puede verdad porque es más diseñada como para para niños 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 entre 12 14 años y no para adultos y otra cosa es de que en el cromo pues tenía una superficie como de de óxido entonces estoy tratando de limpiársela ojalá que sea sólo cuestión de pulir o limpiarlo no así que no tenga que mandar a recromar todas las piezas lo cual no tengo problema verdad pero quisiera primero darle una pasadilla a ver si si se puede limpiar también removí la la pulvera o la salpicadera de enfrente se me hacía más más bonita sin eso no se ve más como como de renegado no algo así si el cromo se limpió me cayó súper bien que se pudiera limpiar a mano entonces la idea como les digo la la probé la probé sólo con él no sé el 30 40 por ciento de la carga en la batería la verdad no es nada rápida está súper lenta como les decía puede ser que así sea por tema de la edad es una moto para niños no se necesita que sea muy muy rápida pero lo máximo que alcanza no sé son 8 o 10 millas la voy a cargarla la voy a poner a cargar la full charge para que tenga el 100 por ciento y probarla otra vez a ver cómo se portan ya después de que funcionó pues bueno dije le voy a dar una limpiadilla al resto del cromo algo muy 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 leve porque mi idea es es desarmarla por completo pintar el cuadro pulir bien 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 todo su cromo todo el aluminio pulirlo bien que se vea bien pintar el lo que la hace como de tanca de gasolina obviamente no son tanca de gasolina sólo una es una parte de plástico la idea es limpiarla bien o pintarla aquí ya está terminada limpiecita funcionando como les digo la idea es es desarmarla completa y restaurarla por completo no o sea engrasarle los valeros la horquilla todo ese tipo de cosas limpiar bien la cadena y así en aceitarla y pulir bien el cromo y pintar el cuadro y lo que la hace como de tanque de gas eso ese es el plan a futuro no es el voy a hacer otro un vídeo cuando ya vaya a ser la completa restauración y entonces igual la probamos ya después completamente cargada igual no no da más de 8 10 millas por hora la verdad verdad eso no me gustó es el motor es a 12 voltios o voy a probar uno de 18 una batería de 18 voltios o una de 24 a ver a ver si así me gusta si no yo creo que mejor voy a hacer la posibilidad de hacerla a gasolina bueno este es mi proyecto los voy a tener informados de ya cuando la vaya a restaurar o si la o gasolina o si le subo el voltaje no pues esto es todo que dios me los bendiga muchas gracias por mirar mi vídeo y hasta pronto